Parece Pochito y hasta me hacen como Pochito La tiana, la tiana Voy a acercar para que se oyen Ay Dios, ay Dios La Kika Ven Kika, ven, ven, ven Corazón, ven ya, 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 ya Ven, ya pasó, ya pasó Ven, ya, ya, ya Ya, ya pasó Ya pasó Ya pasó Siempre, siempre te atragando, ¿verdad? No, pues ya se atragantó, por eso Ey, no empiecen No empiecen a renegar Oye, pero ¿tienen agua? Sí La Kika está Y ahora tú te llenas con tres pedazos de calabaza Comieron verduras cocidas con tortilla y poquito huevo, eso cenaron hoy La tiana se llena con tres pedazos de calabaza ¿Ya tiana? Voy a tener este amarillo chiquillo ¿Ya acabaron? Ya están limpios todos los platos La Kika, la Kika sí es un barrito sin fondo Ay, quiere vomitar, Irán De lo que tragó, Irán Vela Ella sí es un barrito sin fondo Vela, vela ¿Qué le hago traigo? Sí So, so, ven Ahí están limpios ya los cuatro platos So Como bobito Kika ¡Listo! ¿Qué pasó Kiki? ¿Te gustó?